El Sistema de Banca para el Desarrollo anunció un plan de acción que busca minimizar el impacto del COVID-19 en las micro y pequeñas empresas beneficiarias de sus programas de financiamiento. Se trata de ocho medidas relacionadas con condonación de deudas, aplicación de periodos de gracia para el pago del principal y reactivación de fondos para atender emergencias. Estos y otros mecanismos procuran facilitar condiciones más favorables a los micro y pequeños empresarios, que en esta coyuntura serán los más afectados. La ministra de Economía, Industria y Comercio explicó que el plan fue aprobado con el fin de brindar un respaldo adicional a las MIPIMES, que constituyen el principal motor de desarrollo y fuente de empleo en el país. De aliento y de esperanza para esos más de 50 mil créditos que nosotros tenemos vigentes en el sistema. Y me apoyo con esta hoja porque son varios productos que se han ingeniado con la mejor de las intenciones y venir a mitigar un poco el fuerte impacto que este fenómeno global llamado COVID-19 nos ha trascendido fronteras y ha llegado hasta la pequeña empresa del país. De igual manera, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico del gobierno Pilar Garrido vio con agrado la iniciativa. Las medidas impulsadas desde el Sistema de Banca para el Desarrollo complementan ya las anunciadas para aliviar el flujo de caja de las empresas y proteger el empleo, con especial énfasis en aquellas micro, pequeños y medianos productores que se verán afectados por esta crisis, dando alivio en sus obligaciones crediticias y la posibilidad de acceder a recursos de emergencia para atender y dar continuidad a los negocios. Agregó que desde el Consejo Económico están haciendo uso de todas las herramientas a nuestro alcance para mitigar el impacto en los diferentes sectores productivos del país, teniendo absoluta certeza de que no dejarán a nadie atrás en momentos donde la situación económica se visualiza compleja. Ese pedacito de capital de trabajo que hoy las ventas no me están ayudando a recolectar, aquí está el Sistema Banca de Desarrollo para apoyarlo. Y por último, no se me desanimen los que no son parte de las 50 mil personas. Estamos ofreciendo también para usuarios nuevos del sistema un capital de trabajo de emergencia. ¿Y a dónde me encuentro yo todo esto? Hay 88 operadores en todo el país. ¿Y a dónde los ubico? En la página web del Sistema Banca para el Desarrollo. Por favor, no dejen de buscarnos, no dejen de solicitarnos su ayuda. Entre más cerca los sintamos, con más claridad vamos a poder poner en práctica este programa de apoyo. El sector agro también se ha visto afectado y por su parte Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, indicó que en momentos en el que el país se requiere solidaridad y un acompañamiento a múltiples sectores productivos. Ellos están representando por parte del gobierno en el Sistema de Banca para el Desarrollo y han arrollado las mangas para buscar alternativas que permitan mantener activos los emprendimientos de las y los costarricenses.